Buenas tardes a todos, bienvenidos a la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Estamos en el marco del seminario Sigmund Freud, de los viernes, un seminario de altos estudios de la obra de Sigmund Freud, que ha cumplido 25 años de existencia y donde se estudian los textos freudianos. Dentro de este seminario, en este marco, abrimos una clase al mes para que todo aquel que lo desee pueda asistir y pueda atender a los temas que vamos estudiando a lo largo del año, dentro del seminario. Entonces, viernes al mes abrimos nuestras puertas para que todos ustedes puedan participar del seminario Sigmund Freud de los viernes. A través de esta conferencia de psicoanálisis gratuita. Mi nombre es Virginia Valdomino, soy psicoanalista y miembro del grupo de los viernes del seminario Sigmund Freud. Entonces, hoy vamos a estudiar, vamos a hablar, el tema que nos convoca hoy es ciencia y escritura. Y como texto de base para este tema hemos utilizado un texto que se llama La escritura, base material de las ciencias, del libro Freud y la que han hablado es uno de Miguel Oscar Menasa, que es el director de la escuela de psicoanálisis y poesía Grupo 0. Sin escritura no hay posibilidad de cristalizar ninguna investigación. Si no escribimos los resultados de la investigación podemos estar hablando de opiniones. La ciencia tiene un fundamento, una base material, que es la escritura. Por ejemplo, uno se muere de celos. Eso es una cosa. Siente celos, se muere de celos. Eso es una cosa. Otra cosa es la teoría que da cuenta de por qué ese sujeto siente celos, ¿no? En función de su posición en el complejo de Édipo. Una cosa es lo que siente la persona. Otra cosa es la teoría, la ciencia que da cuenta de eso, ¿no? Que puede explicar eso. Entonces, una escritura, por tanto, es la posibilidad de cristalizar, de materializar una ciencia. Pero una escritura también es un trabajo. En contra de estas concepciones de la escritura, como que es fruto de la inspiración, que llegan las musas y te inspiran y entonces te pones a escribir, o que te entra un deseo irrefrenable por escribir así, inexplicable, ¿no? Y entonces comienzas a escribir. No, vamos a ver hoy en la clase de hoy cómo la escritura es producto-efecto de un trabajo, de haber realizado un trabajo previamente, y luego la escritura en sí misma es otro trabajo, escribir. ¿No es simultáneo el trabajo? No. ¿Lo escrito está dictado, digamos? Lo escrito ya es efecto-producto de haber realizado antes una lectura. Vamos a ir ahora viéndolo esto despacito. ¿No? Pero también, la escritura entonces es el procesamiento de una lectura realizada previamente. Y por otra parte, la escritura también requiere grandes dosis de amor y generosidad. Porque es algo... Y se ríe, se ríe. Amor y generosidad. Yo he aprendido en la televisión que cualquiera me ha enseñado a decir, amor. Te salí perfecto. Amor y generosidad, porque es algo, ¿no? Algo que el sujeto de la escritura produce para el mundo, para otros, para otros sujetos a los que ni siquiera, probablemente, conocerá. Una vez dicho esta primera exposición acerca de la escritura, vamos a ver cómo en el campo del psicoanálisis hubo una escritura que produjo por primera vez la ciencia del psicoanálisis. ¿Sabéis cuál es esta escritura? La interpretación de los sueños. Un texto escrito por Sigmund Freud en el año 1900. Este texto definía, la interpretación de los sueños se define el concepto, el objeto teórico del psicoanálisis. Que es el concepto de inconsciente. El método del psicoanálisis. Que es el método de interpretación-construcción. Y también se describe en esta escritura, en la interpretación de los sueños, la técnica del psicoanálisis. Que es la asociación libre en transferencia. Así que ha sido una escritura la que ha dado existencia a una ciencia, al psicoanálisis. A partir de ahí, todo lo que ocurre, ¿no? Para el campo científico del psicoanálisis, ocurre dentro de los límites de esa ciencia, de los límites del psicoanálisis. Y va a estar sobredeterminado por una de las instancias del aparato psíquico. Que es el inconsciente. La interpretación de los sueños es una escritura, ¿no? Que hizo Freud en el año 1900. Bueno, no sabemos, pero en el año 1900 se escribió la interpretación de los sueños. Y es una escritura producto de un trabajo. No es un simple escrito, la interpretación de los sueños. Porque si leemos la interpretación de los sueños, ahí vemos que está lo que se dice en la interpretación de los sueños, pero también lo que no se dice. Están las ausencias, las carencias de la enunciación, los supuestos. Cuando estamos frente a una escritura, la escritura nos dice lo que dice, pero también lo que no dice. Entonces, la interpretación de los sueños es producto de un trabajo que realiza el investigador, en este caso Freud. Él ha realizado antes un trabajo de investigación. Y en la interpretación de los sueños hace una exposición de los resultados de su investigación. Investigación que era, investigación teórica y también investigación práctica, en la práctica clínica. Entonces, cuando escribe la interpretación de los sueños, es una exposición de los resultados de esa investigación. Es decir, es un trabajo esa escritura porque Freud ha trabajado con materia prima. Ha trabajado con nociones, con conceptos... Ha utilizado una serie de instrumentos para trabajar sobre esa materia prima. Y como resultado, se produce una escritura. Tres instrumentos fundamentales con los que trabaja Freud para producir la interpretación de los sueños fueron, uno, el principio de constancia filosófico. Este principio se desprende del concepto de conservación de la energía. ¿Y qué dice este concepto en la física? Dice, la energía no se crea ni se destruye, ¿no? Sino que se transforma. Algo que ha estado en el aparato no desaparece. Se transforma en otra cosa, ¿no? Por ejemplo, la Boisier nos dice, en el campo de la física, ¿verdad? Que las sustancias que entran en combustión no desaparecen, ¿no? Sino que se hacen gas, ¿no? Pasan en un estado gaseoso. Pues el psicoanálisis, Freud, toma este concepto, este principio de constancia filosófico que se desprende del principio de la conservación de la energía de la física. Y trabaja con eso. Otra noción con la que trabaja Freud es la noción filosófica de latente y manifiesto. Esta era una noción que estaba muy de moda en ese momento, en el año 1900. Y que venía a decir que una cosa es la forma, una cosa es la apariencia, la manifestación, ¿no? De los sucesos. Y otra cosa es la verdad. Lo que no se ve, pero está latente. En el suceso, en el hecho, en el acto, ¿no? Esa diferencia entre lo manifiesto y lo latente. También la toma Freud para trabajar con ella esa materia prima que tiene que es, ¿cuál? El discurso de los pacientes, ¿no? La práctica clínica y después las lecturas teóricas, la práctica teórica. Y el tercer elemento con el que trabaja Freud es el concepto de aparato psíquico. Que él ya había escrito años antes el proyecto de una psicología para neurólogos. Entonces ya tenía un concepto general, no es el mismo concepto de aparato psíquico que va a producir en la interpretación de los sueños, pero ya tenía una concepción general del aparato psíquico y de sus límites, ¿no? Entonces utiliza estos tres elementos. Trabaja la materia prima con ellos y produce la interpretación de los sueños. ¿Veis? Es producto de un trabajo. Cuando uno esto se lo atribuye a la inspiración, a las musas, a lo que hace en última instancia es negar el qué? El trabajo. El trabajo que se requiere para escribir. Bueno, entonces ya tenemos la interpretación de los sueños. Una escritura. Ahora, la interpretación de los sueños va a producir productos de conocimiento. Por ejemplo, el concepto de inconsciente, que hemos dicho que es el objeto teórico del psicoanálisis. Pero a su vez también en la interpretación de los sueños se producen otros instrumentos que van a permitirnos trabajar con ellos en otros procesos de trabajo, por ejemplo, en la práctica clínica, y también nos va a dar otra materia prima. Es decir, en la propia interpretación de los sueños se producen productos de conocimiento, instrumentos y materia prima para otro nuevo proceso de trabajo. O sea, que la categoría trabajo, el concepto de trabajo para el psicoanálisis es fundamental. La escritura es un trabajo. La escritura es un trabajo. Pero, Virginia, el trabajo de escribir ese libro, ¿de qué lectura viene si es inédito? En el proceso de investigación científica podemos dividir ese proceso en dos grandes partes. Una primera parte, que es el proceso de investigación puro y duro, que es investigar, leer, a otros autores, leer estos conceptos de la física. una práctica, una investigación teórica, ¿no? Leer. Y la segunda parte de ese proceso de investigación es escribir. Es en la escritura donde se elabora lo que yo he leído. Si yo no escribo, no sé lo que he descubierto en mi investigación. Es cuando escribo, es lo que escribo, lo que da cuenta de lo... Y sí, la fórmula de la relatividad da cuenta de la teoría de Einstein de la relatividad. Pero si no escribe la fórmula, no existe lo otro. Es claro. Es una opinión, es un... Y la investigación también de la práctica, ¿no? Porque para nosotros analistas y para Freud también fue fundamental la observación clínica, la observación clínica de los pacientes. ¿Dónde iba descubriendo? A través de lo que leí en los pacientes, es una lectura, ¿no? Iba a ir descubriendo todo con una cuestión teórica después, ¿no? Sí. Entonces, también, no solamente lectura, sino que hay una práctica ahí en la realidad, ¿no? Claro. experimento hay que hacer. Siempre va unido en el psicoanálisis con la praxis. Pero, la práctica teórica es muy importante. Muy importante. Mucho. Y muchas veces se ha infravalorado la práctica teórica. Ha sido desvalorizada. Hasta tal punto ha sido desvalorizada que, por ejemplo, en las escuelas norteamericanas de psicoanálisis, queriendo hacer más maleable el psicoanálisis, más comercial, más vendible, ¿no? Camuflar el psicoanálisis. Al final, lo que han hecho ha sido desviar los conceptos psicoanalíticos. o en España, ¿no? En España, la práctica teórica del psicoanálisis es reciente. Hubo 40 años donde se hacía práctica práctica técnica en los consultorios, es decir, nada, ¿no? Y no se hacía práctica teórica. Entonces, ¿eso qué hizo? Pues llevó a muchísimas confusiones que invadieron los gabinetes de psicología y las instituciones psicoanalíticas. Como, por ejemplo, pensar que el inconsciente está en alguna profundidad, O pensar que la transferencia es eso que el paciente dice que le pasa con el analista. O hacer una interpretación teniendo en cuenta la vida cotidiana, la realidad cotidiana del psicoanalistano, ¿no? Entonces, la experiencia, la práctica teórica es fundamental. En el psicoanálisis hay dos experiencias teóricas, Freud y Lacan. El marxismo tiene una experiencia teórica, Marx. Cuando no hay práctica teórica, se produce un abandono del psicoanálisis del psicoanalista. y comprobamos que la mayoría de los practicantes del psicoanálisis en España no tienen el psicoanálisis apropiado para desarrollar esa práctica que dicen desarrollar. Así que no cumplen con la norma fundamental de esa práctica, que es cuál? Que el practicante también debe transformarse con la práctica del conocimiento, con la práctica del psicoanálisis. Entonces decimos que el psicoanálisis nace con la interpretación de los sueños, Nace como ciencia. Ahí podemos marcar un antes y un después del psicoanálisis. Y además es una ciencia totalmente nueva, diferente a todas las otras ciencias. Pero también viene indicar que sin escritura no hay ciencia, no hay historia, no... que es un texto que viene a indicar eso, que hay ciencia porque tiene que venir otra escritura que supere esa escritura anterior que ha producido el psicoanálisis. Sí, bueno, superar, no sé si se puede superar, se puede sumar, ¿no? Agrandar, claro. Porque en el intento de superar muchos se perdieron. Entonces no es semejante a nada, es una ciencia nueva el psicoanálisis. Es una ciencia además de efectos. Esto quiere decir que nosotros partiendo de los efectos vamos a reconstruir las causas que produjeron esos efectos. Y además las causas nunca se agotan en los efectos. es decir nosotros vamos a interpretar el deseo inconsciente por ejemplo que es que ha dado lugar a la producción de un síntoma pero interpretar el deseo inconsciente no significa que alcancemos a interpretar la totalidad de esa estructura sobre determinante inconsciente que determina la vida de ese sujeto. La interpretación no abarca todo el inconsciente. y esta ciencia de efectos que es el psicoanálisis es distinta o sea rompe con el produce una ruptura con respecto al positivismo lógico que era predominante en este momento cuando nace el psicoanálisis y el positivismo lógico está representado por Laplace que dice dadme todas las causas y os predeciré todos los efectos con un tiempo determinado un tiempo que va desde el pasado hasta el futuro es decir esa causa produjo el presente actual y produce el futuro un tiempo lineal que va del pasado hacia el futuro el psicoanálisis no el psicoanálisis tiene otro tiempo maneja el tiempo por recurrencia el tiempo pre-cub es decir si partimos de los efectos es desde los efectos que reconstruimos las causas es el efecto el que da sentido el que da sentido a lo a lo que pasó pero si lo interpretas ¿no? sí porque la interpretación es como una escritura ¿no? Eva que viene a modificar la anterior claro entonces si leo desde las ciencias positivistas ¿no? con ese tiempo cronológico lineal pues voy a tener una escritura ¿no? diferente si leo ¿no? con los instrumentos y desde la ciencia eh de efectos la epistemología materialista de las ciencias conjeturales pues voy a tener otra escritura diferente para el psicoanálisis y utilizando ese tiempo por aprecú la vida del hombre se produce por interrupciones no es lineal son las interrupciones las que dan sentido a la vida del sujeto la escritura como decías ahora es el momento histórico del hombre ¿no? la interpretación también justo la interpretación es la que produce la interrupción ¿no? la que va construyendo una interpretación con otra interpretación con otra interpretación es una construcción y así se va construyendo la historia de deseos de ese paciente porque tú has hablado de tiempo de investigación cuando Freud estaba en la consulta era otro Freud que el que está en la escritura o en los textos también para él mismo claro sí porque cuando Freud escribe no es Freud el que escribe escribe la escritura es un escritor escribe la ciencia ¿no? porque también se dice eso Freud es el padre del psicoanálisis pero sería más correcto decir Freud es el primer hijo del psicoanálisis es decir el campo científico estaba preparado para la producción para que se produjese una nueva ciencia que era el psicoanálisis ¿no? no es que Freud que era un genio y en su genialidad creó el psicoanálisis produjo el psicoanálisis que también ¿qué? que también dice si lo miras así pero es Freud se dejó escribir por la escritura ¿no? es la escritura utilizando a Freud el escritor ¿no? produjo el psicoanálisis además la escritura decimos que hace al hombre histórico es lo que nos habla del hombre histórico del hombre que se puede mirar a sí mismo ¿no? el hombre también como miembro de la especie humana igual que cuando aparece el símbolo matemático por primera vez hasta la aparición del símbolo matemático el único símbolo que había era Dios ¿no? y los los sujetos estaban pues como sujetos a ese círculo imaginario ¿no? con la relación con Dios llega el símbolo matemático se produce el símbolo matemático ya el sujeto se puede relacionar con lo simbólico o bien ¿no? con Dios o con el símbolo matemático produjo una ruptura ¿no? toda ideología toda religión toda ciencia que no cristalice en una escritura no es religión no es ciencia entonces tenemos dos procesos de la teoría científica por una parte el proceso de investigación que va a depender de los instrumentos de lectura que utiliza el investigador ¿no? como estábamos diciendo de las nociones y conceptos que maneja el investigador de la personalidad del investigador de las tendencias ideológicas impuestas por el sistema social en el que investiga ese investigador y también por la sobredeterminación inconsciente del investigador ahora bien luego está el segundo proceso que es el proceso de exposición de lo investigador aquí ya el sujeto depende de otro sistema ¿no? ya tiene que trabajar con las leyes de la escritura ¿qué tiene? la escritura tiene una historia particular que no es la historia ni del sujeto social ¿no? ni del sujeto psíquico es decir no es la historia de ese de ese hombre o sea mujer que está escribiendo ni aunque sea un profesor ni del profesor no es la historia de la escritura la que se escribe entonces ahí el escritor se somete a las leyes de la escritura en el proceso de exposición la escritura permite desrealizar ¿no? salirse de la realidad humana claro hay una hay una producción humana que escapa a la percepción humana nosotros no podemos percibir el concepto de inconsciente es un concepto no podemos ver no lo podemos tocar igual que no podemos percibir el número dos no lo puedes tocar no te puedes ir a pasear con el número dos ¿no? no, pero con el segundo no se puede con el segundo entonces es algo que la 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 el concepto científico ¿no? es producido por el humano por un trabajo humano pero sin embargo es algo que la percepción humana no puede captar es decir el concepto es incorpóreo y suprasensible más allá de los sentidos más allá de los sentidos se ha producido con un trabajo teórico para producir un concepto teórico hay que realizar un trabajo teórico y hay que utilizar instrumentos teóricos sobre una materia teórica es decir que es otro es otro trabajo diferente trabajo teórico después los libros la escritura cuando nacen cuando se publican no les importa si en qué tiempo social nacen no les importa si son útiles o no son útiles si le van a servir a alguien o no le va a servir a alguien porque no están escritos para ese tiempo no le importa nada está escrito para el tiempo de la escritura está en otro tiempo si se produjo se publicó ese libro es que la escritura estaba preparada para que ese libro se publicase es otro tiempo no es el tiempo de la vida del sujeto entonces cuando Freud escribe la interpretación de los sueños es que la historia de las ciencias era el momento de producción de esa de esa ciencia ¿no? del psicoanálisis una teoría que da cuenta del sujeto científico después la importancia del símbolo ¿no? de la escritura porque si no hubiera habido el número matemático sin número matemático no hubiera sido posible la física sin la física sin las magnitudes geométricas no hubiera sido posible la fórmula de la velocidad sin la física sin la fórmula de la velocidad no hubiera sido posible la producción de la máquina herramienta y sin la máquina herramienta no hubiera sido posible la producción en serie y el capitalismo ¿no? ¿esto qué? desde el efecto desde el capitalismo reconstruimos las causas reconstruimos aquello que fue necesario para que el capitalismo fuera posible no al revés no podemos predecir ahora qué sociedad va a venir ¿no? después de se va a producir después del capitalismo ¿no? es desde que se ha producido la sociedad que reconstruimos las causas ¿no? implicadas en esa producción porque ahora en el capitalismo nace ¿qué? nace el marxismo ¿no? nace el psicoanálisis nace la teoría del valor lingüístico es decir ciencias que están destinadas a transformar la sociedad en la que han nacido de la misma manera que la física que nació antes de la sociedad capitalista ¿no? produjo las transformaciones que llevaron ¿no? al nacimiento del psicoanálisis es que no había entonces esto no tiene que ver ni con el sujeto psíquico ni con el sujeto social sino con la historia de las sociedades es decir que la escritura no es nada del hombre el hombre es mortal la escritura es inmortal ¿sí? el hombre el escritor se muere Freud murió pero la escritura de Freud es inmortal el hombre es material y corpóreo ¿no? el cuerpo es material se puede tocar me voy a pasear con él mi vida dura un poco más que el que la ha visto pero tampoco es eterna es eterna es un significante cuando se produce un significante el 6 es eterna claro entonces el hombre es material y corpóreo la escritura es material pero incorpórea no tiene cuerpo pero el 6 existía antes de la aparición del hombre el 6 se produce cuando aparece el número matemático cuando se produce el número matemático ahí se produce el 6 antes del número matemático lo único simbólico que había era Dios pero no dices que el 6 es eterno es eterno bueno después de su producción porque se puede puede aparecer no sé otro código numérico pero el 6 va a estar ahí ¿no? es igual que los conceptos teóricos pero nació digamos hubo un tiempo que no había claro pues ya eterno no ha sido ya es inmortal desde que nace es inmortal el hombre es mortal el hombre si no siente es que está muerto si está vivo siente la escritura si siente es que está perturbada porque la escritura no tiene sentimiento empezaron a fallar todos los aparatos técnicos de la sala ¿qué ha dicho? hay mala vibra como han encendido las luces en la ciudad hay un testo energético ah pues eso entonces después hay una otra cuestión que es que en el psicoanálisis la escritura también progresa por interpretación es decir el método de interpretación es el método científico del psicoanálisis ¿no? ya hemos dicho objeto teórico inconsciente método de interpretación construcción y técnica asociación libre del paciente en transferencia con el psicoanálisis ¿no? entonces ese método de interpretación se aplica tanto en el trabajo práctico del psicoanálisis con el paciente ¿no? se va interpretando el deseo del paciente a partir de su de la materia prima que nos da que es la asociación libre ¿no? las asociaciones que hace pero también la interpretación se aplica en el trabajo teórico en el trabajo que se hace con la materia prima teórica es el mismo método en el que se aplican los dos trabajos y también cuando se está trabajando en la práctica clínica tampoco es el psicoanalista el que habla como hombre o como mujer ¿no? sino que es es otro el que habla es otro el que produce la interpretación la interpretación es tan inconsciente para el paciente como para el psicoanalista es decir el psicoanalista también se transforma en la práctica del psicoanalisis es una cuestión muy importante el psicoanalisis ¿cómo vamos de hora Norma? 20 minutos bueno pues tenemos tiempo para preguntas ahora para conversar yo quería preguntarte Virginia sobre la lógica en la interpretación de los sueños es decir si yo sueño por ejemplo con una escalera con un hoyo o con una puerta cerrada ¿qué lógica qué causa-efecto hay a la hora de interpretar la lógica bueno la lógica del inconsciente que es otra lógica diferente a la lógica de la razón ¿no? y es que el inconsciente no tiene tiempo no juzga no calcula solo le interesa transformar ¿no? transformar expresarse de tal forma que tú puedes encontrar el inconsciente material de ese sujeto de cuando tiene 4 años de cuando tenía 4 años de cuando tenía 40 de cuando tenía 60 ¿no? por ejemplo no tiene tiempo está todo funcionando expresándose y tampoco tiene juicio el inconsciente de tal forma que el sueño el sueño que es un producto ¿no? es un producto de un trabajo inconsciente mientras dormimos cuando dormimos no deja nuestro psiquismo no deja de funcionar está funcionando lo que pasa que como no podemos está cerrado el acceso a la motilidad al movimiento ¿no? a la percepción exterior ¿qué hace el psiquismo con la energía psíquica? produce un sueño construye un sueño elabora un sueño ¿no? pero para que se haya producido ese producto sueño también ha habido operaciones un trabajo ¿no? operaciones de condensación desplazamiento cuidado de la representabilidad y elaboración secundaria esas operaciones esos operadores han trabajado con materia prima el deseo del inconsciente representaciones reprimidas ¿no? trabaja con eso toma representaciones del preconsciente y produce el sueño el sueño que recuerda el soñante cuando despierta ¿no? que ya eso es un sueño manifiesto lo que dice que ha soñado en el psicoanálisis lo que vamos a hacer es utilizando el método de interpretación a partir de la asociación libre del paciente vamos a reconstruir ¿no? el deseo inconsciente que dio lugar a ese sueño entonces cuando sueñas con una escalera por ejemplo con un hoyo al lado bueno una escalera es un dentro del simbolismo de los sueños es un símbolo claramente sexual ¿no? por ejemplo y el hoyo también entonces pero tiene que asociarlo sí tiene que asociar el paciente ¿no? es decir no existen no existen interpretaciones iguales para dos pacientes dos soñantes aunque hayan soñado el mismo sueño bueno ¿no? es imposible no porque cada soñante es diferente entonces tiene que ver con lo que ese soñante dice asocia libremente sobre el sueño ¿no? imagínate dos soñantes que uno dice que ha soñado con un caballo blanco y el otro también dice que ha soñado con un caballo blanco no podemos ir a un libro que dice a ver ¿qué significa soñar con un caballo blanco? entonces ese es el simbolismo aunque los hay claro pero eso no es la interpretación de los sueños esos son los libros de las claves de los sueños pero eso no es psicoanálisis ¿no? para el psicoanálisis le diríamos al soñante y a ver y a usted le sugiere ¿qué se le ocurre con un caballo blanco? ¿no? entonces lo que dice un soñante es diferente seguro de lo que dice el otro soñante ¿no? esa primera ocurrencia espontánea que tiene acerca del sueño es súper importante aunque parezca pero que tiene que ver aunque sea la primera es importante es importante porque habla y abre la cadena de las asociaciones del soñante a partir de ahí de esa primera ocurrencia empieza a asociar ocurrencias ideas que le vienen a su imaginación en relación con ese elemento del sueño con el caballo blanco tengo el palo quería hacer una aclaración con respecto a la lógica que la lógica aristotélica se funda en lo verdadero falso esto es verdadero o esto es falso y esa es toda la lógica que se va desplegando de Aristóteles que tiene que ver con el racionalismo en realidad en tanto juzgar si esto es verdadero y es o esto es falso en el psicoanálisis la verdad es un destello fugaz que pasa y se va entonces la verdad se produce en esa interpretación que cae justo ahí y después desaparece entonces ya ves cómo se modifica que no es tanto una cosa lógica más bien es ilógico se trata más bien dicen los modernos de una ética que es la ética del deseo es descubrir el deseo y el deseo una vez que ya lo capturaste en la interpretación huyó se va y ya desea otra cosa va detrás de otro objeto entonces no tiene nada que ver desde ese punto de vista lógico no tiene nada que ver con la lógica que aseveraba que esto es la verdad o que esto es la no verdad eso no lo destituye el psicoanálisis ¿no? ya la causa no lee desde la causa que sería esto ¿no? tengo un bicho me produce tal enfermedad esto es verdadero no, no es así no es desde la causa ¿eh? la causa en psicoanálisis está perdida es a descubrir la causa y vamos a ver por qué sobredeterminación inconsciente hizo que esta persona tenga ese síntoma o esa enfermedad o esa alucinación ¿eh? vamos a verlo es decir que hay una construcción ahí ¿no? que no es que lo tengo esto es lo verdadero y esto es lo falso no tengo nada no, trabaja con certidumbres produce ¿eh? no tiene tiempo el inconsciente ¿no? tiene el tiempo donde se abre y muestra el síntoma y se cierra de nuevo y ¿eh? en ese sentido no hay una continuidad que es lo que decías antes que crece a través de interrupciones porque no está todo el día a flor de piel el inconsciente se abre te deja ver el defecto y se cierra el lapsus por ejemplo ¿no? tienes un lapsus y ahí se vio que tienes ¿no? que hay un deseo inconsciente o el sueño ¿no? la vía regia de acceso a algo inconsciente bueno está dentro de las ciencias conjeturales claro no de las ciencias exactas y que rompe con rompe precisamente con el positivismo lógico y con el racionalismo ¿no? que Freud también era un racionalista que Freud nació era médico neurólogo cartesiano ¿no? y de repente el psicoanálisis nace y no tiene que ver nada que ver con Freud tampoco en ese sentido ¿no? algo que lo supera ¿no? ¿las normas de la escritura ¿de dónde salen? del lenguaje ¿no? ¿pero nacieron o no? ¿pero qué pregunta es? ¿de dónde salen las normas? ¿normas? ¿de dónde salís? ¿de dónde salís? ¿yo salís? ¿de tu mamá? la pregunta por el origen no tiene sentido el origen ¿está perdido? ¿dónde salió? ¿eh? se perdió no sabemos cuál es el origen micro, micro, micro no porque en psicoanálisis el origen está perdido digo no hay un punto de comienzo sino que hay un punto de llegada desde donde ahí voy a retroceder a buscar la causa es defectos es una ciencia de efectos no es del nacimiento es del efecto de lo que soy ahora que voy a reconstruir ¿de dónde salí? ¿yo de dónde salí? bueno, ya lo vemos espera, espera porque si no no se te graba ¿cómo? da igual no, a ti te da igual pero a la cantidad de espectadores por Facebook no te da igual hola ¿sí se escucha? ¿sí? habla que es para ellos es para ellos no para nosotros virginia sobre la droga y la psicología experimental ¿se puede hacer si para análisis? más tarde probando el SD o en otras situaciones como por ejemplo en estado de trance o en estado de... a ver ven y que te contesto con una experiencia pasame el tubo se hicieron pruebas en Buenos Aires en Buenos Aires estaba el doctor Fontana médico psicoanalista que usaba el ácido lisérgico entonces ibas a la sesión te daba el ácido y te tumbabas ahí en el diván y te quedabas seis horas siete horas en un estado de regresión tal ¿sabes? que ibas hasta el momento del parto llegabas con imágenes el ácido lisérgico es alucinógeno bueno y tiene esos efectos pero no le dio resultado se dejó de usar había gente que hacía brotes psicóticos porque no tenían las palabras y la evolución suficiente como para llegar a ese punto de origen que no era el parto el origen de lo que soy está perdido como ser humano no, las interpretaciones para llegar hasta ese momento no se puede en una sesión ¿no? agotar tiene que ser un tratamiento que se dé en el tiempo porque se construye una interpretación va a su otra interpretación va a su otra interpretación además yo diría que no el psicoanálisis no utiliza ¿no? no necesita utilizar drogas para interpretar el deseo inconsciente del paciente ¿no? es en lo que habla en lo que dice sin saber que dice que está el deseo inconsciente ¿no? está ahí está lo inconsciente que se lo tiene que interpretar claro está el psicoanalista ¿no? porque si no pues uno dice y no sabe lo que está diciendo decimos todos los días hablamos y no sabemos lo que estamos diciendo pero tampoco se agota con la interpretación ¿no? no Cruz aquí al micro pero si estamos estamos en el texto de escritura y que estamos hablando de la interpretación al igual que decimos que la interpretación es un trabajo que el paciente necesita para poder apropiarse de un saber que está en él la escritura aunque esté los libros de Freud tengo que construir tengo que construir un lector para poder apropiarme de ese saber que está contenido en los libros que no es el que ¿no? que en el proceso el texto anterior era la lectura es decir si la escritura es un proceso de trabajo donde se inscribe socialmente el trabajo científico luego el trabajo del lector ¿no? del paciente en análisis para poder apropiarme y transformarme con esa con esa escritura y con esa lectura además que el inconsciente no está oculto en ningún lugar no está se produce por interpretación ¿vale? no está antes tú no tienes inconsciente si no si no te psicoanalizas entonces tiene efectos tiene sueños tiene laps claro pero si son interpretados si no 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 soñar sueña todo el mundo pero deseo inconsciente no tiene todo el mundo entonces ¿qué hay que hacer un trabajito? si queremos tener inconsciente es que eso si no es no es magia no es por inspiración divina no es un milagro no es un trabajo en el psicoanálisis es fundamental porque no interesante lo de la droga ¿no? porque es como entrar en un estado de sonambulismo la droga ahora pienso no tengo nada pensado ¿no? te hace entrar como en un estado de sonambulismo que era lo primero que hizo Freud ¿no? el método de la sugestión y entonces después pasa la droga y ya y ya está ya alucinaste ya hiciste ya pensaste viste visiones y que se yo pero pasa el efecto y claro lo que pasa que como un sonambulo te despertás y la alucinación que se usó y que no sirvió ¿eh? se usó se hizo el experimento pero no se no sirvió que la alucinación es un mecanismo psíquico no hace falta drogarse para alucinar alucinamos todos los días de hecho el sueño es ¿no? es el efecto de la alucinación de la satisfacción de un deseo la alucinación es un mecanismo psíquico que está en funcionamiento todos los días entonces tampoco hace falta drogarse para alucinar más bien hay que psicoanalizar las alucinaciones que tiene cada uno ponerle palabras a la lesión las alucinaciones forman parte del aparato psíquico en tanto lo primero que le pasa al bebé cuando le sacan el pecho lo alucina entonces se chupa el dedo que es el sustituto alucina el pecho que perdió y ahí se instala la pérdida y aparece todo el psiquismo después ¿no? es así hay algunos que le alucinan toda la vida con el tabaquito con la cerveza ya es una cuestión de cantidad ¿no? decimos siempre la salud y la enfermedad se diferencian en la cantidad si es un poquito de alucinación al día pues es normal pero si está todo el día alucinando con el cigarro en el apple claro el psicoanálisis es una ciencia nueva y tiene 100 años y quería preguntarte ¿cuál es la escuela más adecuada o nueva que hay para interpretar a una persona? si claro el psicoanálisis es una ciencia nueva porque tiene 100 años ¿no? en comparación con la matemática o con cualquier ciencia de estas pues es muy joven ¿no? y a pesar de eso ha producido grandes efectos ¿no? en otras ciencias y en el arte por ejemplo ¿no? en surrealismo o otras corrientes hubo un rechazo de Freud durante mucho tiempo hubo un rechazo Freud que es el inventor el creador del psicoanálisis pero hubo un rechazo siempre se opusieron resistencias al método del psicoanálisis ¿no? y después de después de esa vuelta de de prestigio de Freud vino otro autor que es Lacan y que le dio una vuelta de tuerca más a todo volvió a leer a Freud mandó al mundo ¿no? a leer a Freud hay que volver a Freud y entonces toda la corriente lacaniana está basada en esa lectura nueva de Freud pero Lacan sin Freud no existe ¿eh? nosotros en esta escuela tenemos a esos dos autores más Menaza que es el tercero que interpreta los textos de Freud y de Lacan ¿eh? ya se abre el panorama claro porque esos son los los culares fundamentales son esos ¿no? pero como veis el trabajo es continuo siempre hay una relectura ¿eh? Freud el inventor después vino Lacan y leyó a Freud e inventó otras cosas y después vendrán otros y leerán a esos dos ¿no? es decir que el tiempo transcurre Lacan decía a sus discípulos ustedes eran lacanianos pero yo soy freudiano y en esta escuela que estudiamos a Freud especialmente a Lacan y a Menaza pues yo te diría que es en este momento el punto ¿no? más moderno de lectura de enxivoanálisis y una escuela viva tiene el grupo cero tiene su propia editorial donde publican los autores los investigadores del grupo cero con no sé ¿cuántos títulos? 200 títulos más más no sé cuántos pero es una escuela viva donde se hace práctica teórica bueno la práctica teórica especialmente en los textos de Menaza sí es una de las reglas de las condiciones para ser para ser psicoanalista para ser de esta escuela ¿no? es decir que te dan los seminarios pero tú tienes que dar cuenta a través de la escritura de lo que has aprendido en los seminarios te tienes que psicoanalizar ¿no? cinco veces por semana tienes que asistir a grupos de supervisión supervisiones individuales estar en varios seminarios estudiar publicar ¿no? saber lo que es un grupo saber lo que es un grupo eso de los psicoanalistas de esta escuela o sea aquí podemos decir que para ser psicoanalista hay que psicoanalizarse es una obligación ¿no? para los psicoanalistas del grupo cero por ejemplo ¿no? el problema con algunas lo que hemos visto el desvío de algunas instituciones es que perdieron el psicoanálisis de los psicoanalistas entonces no no se puede hacer prácticas en psicoanalisis del psicoanalista y luego también el grupo cero abre dentro de o sea Freud hace una aportación al campo de las ciencias produce se produce una nueva ciencia el psicoanálisis y Menas hace una aportación al campo del psicoanálisis ¿no? con la conjunción psicoanálisis y poesía es una nueva invención ¿no? en el campo del psicoanálisis y la poesía como el más alto exponente del lenguaje ¿no? es decir la poesía que contiene todos los mismos mecanismos que tiene el psiquismo humano que es la metáfora y la metonilina ¿no? y lo más alto del lenguaje es la poesía pero está como una reproducción ahí es el punto de alianza con el psicoanálisis el trabajo ¿no? los dos trabajan de la misma manera y también la libertad que permite la poesía ¿no? dentro de la escritura porque toda escritura está sobredeterminada ¿no? por la escritura de ese campo ¿no? y la poesía permite pues asociar cualquier palabra con cualquier palabra bueno y aparte de Freud ¿no? si no se monta la ciencia en la poesía no va a poder pasar de siglo y eso lo escuchó amenaza y lo hizo porque es un lector de Freud Freud recurre a los poetas constantemente son dos maneras de desrealizar viene un sujeto y está enclavado en un punto fijo donde él cree que la realidad es esa que dice y la interpretación lo saca de ese lugar y lo manda a desrealizar bueno la poesía también desrealiza crea una nueva realidad que no existía muchas gracias a todos en la próxima conferencia en la escuela nos permite hacer estas conferencias la próxima es el día la interpretación del chicoanálisis Susana Lorente el día 15 de diciembre antes de Navidad el día 15 de diciembre el título va a ser la interpretación en psicoanálisis y la profesora Susana Lorente así que os esperamos a todos muchas gracias buenas noches gracias 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 Gracias.